la gente tiene que dar de menos Hola, güey. Eh... ¡Velón, sangre! ¡Uuu! 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 ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uuu! 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 ¿Siguimos? Bájale la hueá, le subiste y pudo hueón. Ya, ahí. ¡Monserale! 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 La origen de nosotros es básicamente el demostrar la descontentud y las cosas que no se pueden ver, ¿cachai? La gente tiene una percepción turística del Vida del Sur, pero ellos no saben el frío que se vive acá, no saben las penas, ¿cachai? La explotación laboral, la falta de oportunidades, güey. Estamos viendo el Sur bonito de todos los lados. Y hablan tanto que lo verde del Sur y no se dan cuenta que son puros pinos y eucaliptos, tío. ... La corrupción turística del Vida del Sur y no se dan cuenta que son puros pinos y eucaliptos, tío. Y la corrupción turística del Vida del Sur y en la Tierra. la vida es el poder de la vida es la vida es la vida la vida la vida y la fuerza con los hielos y que están como los que me gustan tu leyes de vivir en su estilo y mi cosa con los hielos en el amor de los polidos así no lo entiendo como no te gustan como no te gustan por favor por favor no ha sido super lindo super tranquilo le digo un weón no saben que hay un chico que es fascinado por carabineros y desaparecido hace poco le sacaron un ojo en una manifestación entonces si tu le dices esas cosas la gente no sabe entonces como quien mas que el nosotros para expresar nuestro descontento es que esto va a poner el otro el otro el otro el otro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!